Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio de propagación de las ondas mecánicas. Me dice que una cuerda de 120 cm de longitud tiene una masa de 30 gramos. Un extremo se pija a una pared y el otro se pasa por la garganta de una polea y se suspende de él una masa de 5 kg como se indica en la figura. Calcula la velocidad de propagación de las ondas transversales en esta cuerda. Bien, es decir, nosotros tenemos aquí la cuerda de 120 cm de longitud con una masa de 30 gramos, bien, esta es la longitud, y de aquí cuelga una masa de 5 kg al pasar por la polea que vemos ahí. ¿De acuerdo? Aquí está la polea. Bien, me están pidiendo la velocidad de propagación de las ondas transversales. Nosotros sabemos que la velocidad de propagación de las ondas transversales en una cuerda es la raíz cuadrada de la tensión, bien, tensión partido de densidad lineal. Bien, la tensión la conozco, todavía no, la densidad lineal. ¿Qué es la densidad lineal? La densidad lineal es la masa por unidad de longitud, masa de la cuerda, 30 gramos, es decir, la ponemos en kilogramos, 0,030. Longitud en metros, ¿cuántos son? 120 cm, es decir, 1,2 m. ¿Qué densidad lineal tengo? Pues 0,025 y las unidades en kg partido de metro. ¿De acuerdo? Ya tengo la densidad lineal. Me falta la tensión. ¿Qué tensión? Pues la tensión es, vamos a ponerlo aquí en grande, nosotros tenemos la polea y tenemos, voy a borrar por aquí, tenemos la cuerda que pasa por la polea y la masa, ¿de acuerdo? Esa masa tendrá un peso, ¿de acuerdo? Que es igual a la masa por la gravedad, ¿bien? Pues ese peso se equilibra con la tensión de la cuerda, ¿de acuerdo? Esa es la tensión de la cuerda, es decir, la tensión tiene que ser igual al peso. Por lo tanto, el peso de la carga es la masa por la gravedad, es decir, 5 por 9,8, ¿de acuerdo? Que es igual a 49 newton. Pues ese peso se equilibra con la tensión, por lo tanto, esa es la tensión de 49 newton. Pues sustituyo ambos datos que acabo de obtener y obtengo que la velocidad de propagación es igual a raíz cuadrada de 49 partido de 0,025. Si hago esa raíz cuadrada, obtengo una velocidad de propagación de 44 metros por segundo. Ya estaría terminado el problema. Si quieren ver más ejercicios resueltos de física se dirigen a cómoseresuelvelafísica.com y si quieren ver más ejercicios de matemáticas se dirigen a cómoseresuelve. Gracias. Gracias. Gracias.